¿Cuánto mide el cerebro de un avestruz? Se estima que el cerebro de un avestruz es del tamaño de una nuez, pero el dato más impactante es que sus ojos son más grandes que su propio cerebro. Por cierto, ¿sabías que los ojos ejercitan más que las piernas? La respuesta te puede parecer mentira. Sin embargo, esto es totalmente cierto, ya que los músculos de nuestros ojos se mueven aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te parezca aún más interesante este dato, las piernas deben caminar aproximadamente 80 kilómetros por día para que hagan el mismo ejercicio que generan los ojos.